Buenos días. Iniciamos sesión de la mesa de contratación prevista para hoy, martes 30 de marzo de 2021, a las 9.15 horas. Lugar de celebración, Ayuntamiento de Novelda, convocados por quien les habla como presidente de la mesa y concejal de contratación. Estando presentes también, de forma presencial, como secretaria de la mesa de Maricama Segura Cremades, funcionaria administrativa del departamento. Señor interventor José Antonio López Palomares y la técnica de servicios jurídicos Paloma García Santiago. Y de forma telemática, la secretaria de la corporación, doña Andrea Rodero Ruiz. El orden del día se corresponde con el punto primero, acto de apertura de la oferta de criterios cuantificables automáticamente, correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 2021-110-P para adjudicar el contrato de mejora de las instalaciones deportivas de Novelda. Vale, tal y como ven en pantalla, la mesa se ha constituido satisfactoriamente y procedemos. A la acto de apertura. Se han presentado dos licitadores. Construcciones La Carrasca SL y Real Tour Systems SL. Y en este momento procedemos a abrir los sobres. Y descargar la documentación. Comprobaremos la documentación administrativa, como siempre, DEU, artículo 71, declaración responsable y el pago de la tasa. Y a continuación, los criterios objetivos, que son el criterio A, la oferta económica, cuyo tipo de licitación de esta reforma de las instalaciones deportivas son 380.165,29 más IVA, total 460.000 euros, IVA incluido. Y el criterio B, son las mejoras, que tendrá un máximo de 80 puntos. Y se dividen en un total de cuatro mejoras. Mejora 1, urbanización del entorno de los vestuarios de las pistas de fútbol sala, que tiene 45 puntos, por tratarse de un PEM de 32.000 euros. La mejora 2, experiencia en instalación de campos de césped artificial homologados, que tendrá 25 puntos. La mejora 3, peso total del césped sintético, 5 puntos máximo. Y la mejora 4, otros 5 puntos, que será por la extensión de la garantía. Abrimos la primera de las ofertas y comprobamos documentación administrativa. ¿La Carrasca, la primera? La primera es el 356, sí, la Carrasca SN. ¿Deuc? Ahí está. En principio no está... A ver, ha bajado hasta abajo del todo, por si está firmado a mano. Bueno, en principio no está firmado, comprobamos luego, cuando revisemos toda la documentación, comprobamos si está firmado fuera en el sobre. ¿Vale? La declaración responsable sí está firmada, aunque no de forma telemática, pero lo comprobaremos igual en el sobre. ¿Vale? ¿Vale? Y el pago de la tasa. ¿No está? ¿No hay más documentación? ¿Había metido? Hay otro. ¿Sí? A ver. No, no está. ¿No está? No, anexo 1, 3. El 3 está dos veces. Sí, a lo mejor le ha guardado como anexo 3, 1. No. Vale, compro. Luego lo hará... Pero puede ser que lo haya pagado y que no haya aportado al justificante de pago. Sí, Carmen. Pendiente. Vale. Y la firma del... Ves avanzando el shopper que parece que sí, ¿vale? Abrimos el documentación de la oferta, el anexo de mejoras y la oferta económica. ¿Necesito el teléfono de mejoras y la oferta económica? No, no, Carmen. ¿Abre el anexo de mejoras? No, no, me hace propósito económica. Carmen. Vale, 379... 500. 3, 7, 9... 500. Vale, ¿y hay compromiso de mejoras? Ah, vale. Los oportes están bien. ¿La suma y el nombre y letras coinciden? Sí, la letra sí. Perfecto. Comprobamos si hay anexo de mejoras. Por favor. ¿Ese es el anexo 4? Ahí está. A ver, se compromete a ejecutar completamente las siguientes mejoras. ¿Mejora del jardín polideportivo? No. Vale, pues la 1 dice que no. Peso total del CEP, apuntamos fichas técnicas y garantía 24 meses adicionales. Por tanto, la 2 de experiencia tampoco. La de la extensión de la garantía, que es la B, 4, sí. Y la 3, apuntamos fichas técnicas. Mírala, mírala, se ve. Es esa de feedback. Vale, esto lo tendrá que comprobar el técnico. En principio ponemos que sí, pero habrá, como la mejora 3, habla del peso. Tiene que ser esto aquí de los milímetros y todo esto. Total, tendrá, a ver, sí, pero como está en inglés y todo, que lo hagan los técnicos. Vale. Sí, todo eso del CEP, el pliego exige un CEP FIFA y tendrán que comprobar el técnico si así está ofertado. Vemos la siguiente oferta y mientras comprobamos. Se ha pagado la tasa y se ha firmado el sobre. ¿Está Leo filmado? Sí. Sí, dale al panel de firma y te sale. Ahí está. Declaración responsable, artículo 71. Bueno, perfecto, artículo 71, perfecto. Y pago de la tasa. Ahí está, correcto. Bueno, vamos, si quieres cerrar eso. Modelo de proposición económica. Vale. 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 ¿Está correcto el número y letra y suma? Perfecto. Vemos el anexo de mejoras. Ese no es. Este es el de, esto se les ha quedado de. Del anterior. Vuelve, sal y vuelve a entrar. Vale. Vale. Sí, sí. Vale. Ah, no, no, la primera no. Vale. Paloma. Sí. ¿No es necesario pedir informe? No, no. ¿Cómo que no es necesario pedir informe? No, pues ponemos los adjudicatarios directamente. No, no, es que da igual que haya apagado. No, porque si ha apagado y puede acreditar que apagador no se le puede transmitir. Sí, yo no digo que sea el precio. Sí, no, que no se le a mí. Ya, pero escucha, vamos a ver. Me gustaría que el técnico viene al tema del césped. Yo no soy especialista en lo que dice el césped de 1.640 gramos y el otro de las cifras técnicas. Bueno, pero es que da igual. Pero bueno, es que da igual con la puntuación. ¿Qué puntuación le damos? Vamos a ver. Con los puntos, con los 25 puntos de la mejora 2 se lo lleva. Y que sepamos que se lo lleva, porque a una cita, pero ¿qué puntos le damos en función de ese peso? Yo no sabía calcularlo. Es que va a proporcionar o se le da los 5. Se consideran 5 puntos al licitador. Se consideran 5 puntos al licitador que os proponga el mayor peso en gramos. Claro, ¿qué propone el otro? Yo quisiera. Venga. Ok. Pues, entonces lo pasamos al informe del técnico. Porque ya sepamos por dónde va el resultado. Hay buenos resultados, pero no sabemos los puntos. Corre. Vale, vale. Sal fuera, un momento. Yolanda, ¿a ver si está firmado el sobre de la Carrasca? No, está firmado. ¿Eh? No. No está firmado. ¿No? No lo veo. Pero es que, ¿por qué no sales fuera que se ven los simbolitos? Ah, sí que firma, sí que tiene firma, míralo, sí que tiene firmado el sobre. Pero hay una opción que sale fuera y salen los simbolitos, en verde o en rojo. Eso son. Eso es. Eso es. Eso son. Están firmados. Sí, claro. Dale a contenido, requisitos, contenido, criterios y te sale. Solo nos falta saber si ha pagado la tasa. Exactamente. Vale. Si queréis que suspenda. Si no ha pagado la tasa, sí que se podría hacer. Si no ha pagado la tasa, ya simplemente se le excluye y ya está. Mira, ahora comprobaremos a continuación. En caso de que justifique que ha pagado la tasa con anterioridad al cierre del procedimiento, se le dará como admitido y, por tanto, irá a valoración del técnico y, en caso de que no haya pagado la tasa, se le excluirá y, por tanto, se pondrá de adjudicatorio al único licitador valido. Exacto. Vale, venga. Y si no hay asuntos que tratar, se levanta la sesión. No hay asuntos. Gracias.